Y respecto a estos trabajos ya han cambiado el color a un color gris Se observa que hay como una plataforma, igual están haciendo un algo, un techo seguramente para soldar Se hacen máquinas para soldar y perfiles Igual hizo un techo como el que estaba por catapulta, de hecho está la grúa de este lado Y sí, en efecto vean, ya están estos soportes para perfiles, igual parece un techo lo que están haciendo aquí en el área donde estaba Vudú ¿Qué creen que sea? Ya van dos techitos en poco tiempo Lo malo es que atracciones definitivamente no va a ser, al menos no durante estos primeros meses, quizás años ¿Será algún spot para el festival de terror? La fila se mantiene ¿Qué opinan? Y respecto a los trabajos que están ocurriendo aquí cercano al castillo suizo Ya han concluido los techos y están empezando a montar algunos, pues digámosle contravientos o villitas para las paredes Incluso están trabajando en este momento Y están ya montadas las vigas para las paredes ¿Será otra atracción de terror? ¿Qué creen ustedes? El día de hoy estaba cerrado o está cerrada Supergirl, así que vinimos para acá para ver qué ocurría y nos hemos encontrado con otra barda de construcción ahí al fondo Este espacio ya lo habíamos analizado antes, está grande, está más o menos libre de árboles ¿Podrá haber algo interesante? Vamos a explorar Y vamos a Wonder Woman aprovechando para ver una mejor vista de lo que está pasando en esta zona Bueno, Wonder Woman está cerrado, de hecho ahí se ve como que está en comisión porque ni siquiera hay operadores Y están poniendo apenas esta barda de construcción No está tan grande el espacio Realmente no es tan grande, pero lo que dieron la atención es el espacio adyacente Todo, todo, todo este espacio Y aquí había antes la estación de tren De hecho me parece que por aquí corren las vías De el antiguo tren Santa Fe Entonces vamos a ver qué pasa en esta zona del parque Quizás igual sea para festival O alguna nueva atracción Lo averiguaremos Quédense pendientes Suscríbanse para estar al pendiente de todo este contenido Y las novedades que lleguen a ocurrir en Six Flags México